Y hasta ahora exactamente 10 de la mañana, 30 de abril, se hace justicia, beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Y hasta ahora exactamente 10 de abril, se hace justicia, beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Y hasta ahora exactamente 10 de abril, se hace justicia. Y hasta ahora exactamente 10 de abril, se hace justicia. Y hasta ahora exactamente 10 de abril, se hace justicia. Y hasta ahora exactamente 10 de abril, se hace justicia. Y hasta ahora exactamente 10 de abril, se hace justicia. Y hasta ahora exactamente 10 de abril, se hace justicia. Con un corazón agradecido por este don de Dios, de nuestro cuarto beato, celebremos esta Eucaristía con espíritu fervoroso y alegre, pidiendo por la paz y el entendimiento entre los venezolanos. Y hasta ahora exactamente 10 de abril, se hace justicia. Y hasta ahora exactamente 10 de abril, se hace justicia. Y hasta ahora exactamente 10 de abril, se hace justicia. Y hasta ahora exactamente 10 de abril, se hace justicia. Y hasta ahora también 10 de abril, se hace justicia. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 Enseguida escuchamos las palabras de bienvenida y apertura por parte del señor Cardenal Baltasar Popas. Podemos tomar asiento. ¡Gracias! 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 no tienen fronteras. José Gregorio es de todos y para todos. Incluso hoy el Papa Francisco lo ha nombrado copatrono de un ciclo de estudios en ciencias de la paz de la Universidad Pontificia Lateranense, la Universidad del Papa. Todo un símbolo en sí mismo y una interpelación en nuestra responsabilidad por el bien común de nuestra patria hoy. Me corresponde en mi condición de actor de la causa el altísimo e inmerecido encargo de pronunciar unas palabras de bienvenida y apertura a esta singular ceremonia. Ante todo quiero hacerme portador de los sentimientos que embargan a miles de devotos dentro y fuera de nuestras fronteras. Todos quisieran y un gran número debiera en circunstancias normales haber podido estar presente en este recinto. Los que sienten que han sido objeto de un favor especial del médico de los pobres. Los que han hurgado y se identifican con alguna de las facetas de su vida. Los que descienden por consanguinidad del mismo tronco familiar. El gremio sanitario, médicos, enfermeras y personal auxiliar que se cobijan bajo su protección. Los profesionales de la comunicación que quisieran reseñar para su medio este acontecimiento. Los millones de migrantes que añoran la carencia de esta tierra. En fin, la gente sencilla, anónima, pero que cargan con el sello indeleble de saber que José Gregorio es nuestro. En definitiva, el hijo de Isnotú es el arquetipo de la bonomía patria, de la ejemplaridad ciudadana, del estudio para servir mejor a la sociedad, de la conciencia de responsabilidad personal y del servicio a todos, en particular al necesitado, de la espiritualidad y expresión trascendente de la vida que nos hace querer ser como él. El puñado de personas que aquí estamos no tenemos ningún título especial para ocupar un puesto que no merecemos. Por pura providencia de Dios, somos privilegiados de compartir este tabor. Pero en realidad, el único privilegio del que podemos hacer gala es, a ejemplo del Señor Jesús, vivenciado por José Gregorio, el del compromiso de servir y no el de ser servidos. Después de un largo peregrinar, hacemos una pausa en este basis, para reponer fuerzas, para preguntarnos si estamos soñando o nos encandila un espejismo que nos ciega. Pasan por mi mente los muchos que reconocieron en vida de José Gregorio el fervor contagioso de una existencia volcada en hacer el bien a los demás. El pueblo que lo lloró y cargó hasta el cementerio no enterró a un difunto, al contrario, descubrió que estaba vivo junto al Padre que lo creó, el Hijo que lo redimió, el Espíritu que lo guió y la Virgen Madre que lo alentó para continuar aliviando nuestras penas y curando nuestras dolencias. Como un río en crecida desbordada, se fue convirtiendo en el referente de los dolores y carencias de la gente, como también de los anhelos de superación a través del estudio, la investigación y el devolverle al país lo recibido y aprendido en el exterior. Su causa de beatificación la abre el arzodispo Lucas Guillermo Castillo, asumiendo el clamor popular que ya lo consideraba santo. De entonces a hoy, las ilusiones y desvelos de los que nos han dejado se unen a nosotros desde el cielo, parafraseando las palabras del anciano Simeón. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque a través de este hombre hemos visto al Salvador. En medio del duro camino de la existencia, marcada por la fragilidad y debilidad de nuestra condición humana y ante las pandemias sociales que padecemos, hacemos un alto en el camino. Queremos reposar y el sueño nos embarga, como Jacob en la fuente de Betel. Somos testigos de una escalera que desde la tierra llega al cielo, sostenida por amables ángeles custodios. Escuchamos el eco de una voz que nos dice que solo es nuestro Dios y Salvador, que no nos dejemos seducir por ningún ídolo. Él está con nosotros y quiere cuidarnos por donde quiera que vayamos. Despertémonos del sueño y, como Jacob, tengamos la seguridad de que Papá Dios, en su Hijo Jesús, nos acompaña y cuida. No hay lugar para el desencanto ni para el cansancio. Como José Gregorio, busquemos con ahínco el norte, el amor de Jesús que hemos recibido, que nos hace pedir su gracia, que nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial. La vida de Jesús habla a nuestra propia vida, por su forma de tratar a los pobres, por sus gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla, su entrega total por el bien del prójimo y el cuido de la casa común. José Gregorio nos invita a desmenuzar el pasado para afrontar con ventaja el presente y el futuro, del que tenemos la obligación de ser protagonistas y no simples espectadores. Necesitamos una buena dosis de humildad para responder a estas exigencias. Volver al Evangelio con la sed de un odre nuevo. El Evangelio hecho vida en nuestro Beato se nos hace presente en dos pasajes. El de los discípulos de Maús que escapaban de Jerusalén y el del hombre asaltado por los ladrones en el camino de Jerusalén a Jericó. Tanto en el dolor del hombre herido que yace semiconsciente, sin posibilidad de salvarse, como en el desencanto autoconsciente de Closbaz late la misma falta de esperanza. Las entrañas misericordiosas de Jesús nos dan la respuesta en la conducta del buen samaritano y en la ternura de partir el pan donde toda palabra está hecha carne. Que esta singular Eucaristía con el rito de beatificación y la entrega de los relicarios para ser llevados a cada una de las diócesis del país haga presente la actualidad de José Gregorio, que nos interpela para seguir sus huellas. Participemos con emoción y pasión, con fe y esperanza para que seamos auténticos constructores de la paz y la fraternidad. Querido señor Nuncio, legado pontificio en esta mañana, continúe por favor esta celebración, dando gracias al Padre por el regalo que el Papo Francisco nos ha dado al elevar a los altares a nuestro José Gregorio Hernández. Le pedimos al Santo Padre que siga bendiciendo en su nombre a quienes peregrinamos en esta tierra de gracia que así sea. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, en piedad, en piedad, en piedad de nosotros. Señor, en piedad, en piedad de nosotros. Señor, en piedad, en piedad, en piedad, en piedad, ¡Gracias! 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 Monseñor Tulio Ramírez Padilla, vicepostulador de la causa y obispo de Guarenas, pide se proceda a la beatificación del venerable siervo de Dios José Gregorio Hernández. Seguidamente escucharemos una breve biografía del futuro beato. Su excelencia reverendísima, la arquidiócesis de Caracas y la iglesia en Venezuela ha pedido humildemente a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los beatos al venerable siervo de Dios José Gregorio Hernández Cisneros. El venerable siervo de Dios José Gregorio Hernández Cisneros, segundo de los siete hijos del matrimonio formado por Benigno Hernández Manzaneda y Josefa Antonia Cisneros y Manzanilla, vino a luz el 26 de octubre del año 1864 en la localidad de Isnotú, Estado Trujillo. Recibió las aguas del bautismo el 30 de enero de 1865 en la iglesia parroquial del dulce nombre de Jesús de la localidad de Escuque y el sacramento de la confirmación el 6 de diciembre de 1867 de manos del obispo monseñor Juan Hilario Basset. Su madre, mujer bondadosa y caritativa, lo educó cristianamente lamentablemente el 28 de agosto de 1872 fallece dejando huérfano a José Gregorio que entonces será un niño a punto de cumplir ocho años. José Gregorio inicia la escuela y frecuenta los primeros cuatro grados en Isnotú y a partir del año 1878 será alumno del Colegio Villegas de Caracas. Concluidos los estudios de bachillerato en filosofía ingresa en la facultad de medicina de la Universidad de Caracas en el mes de junio de 1882. El ambiente universitario de aquel periodo era materialista y el estudiante José Gregorio supo dar ejemplo de fe y de moralidad entre sus compañeros quienes conservaban durante toda la vida un gran respeto y estima por él. El 29 de junio de 1988 obteniendo el grado de doctor en medicina con la calificación de excelente retorna a su tierra natal e inicia a ejercer la profesión médica durante un año en varias localidades de la provincia Isnotú, Betijoque, Valera y después se traslada a la ciudad de Caracas. En julio de 1889 por decreto del presidente de Venezuela Rojas Paul fue enviado a París para frecuentar los estudios de perfeccionamiento en microbiología bacteriología, histología normal y fisiología experimental cátedras entonces inexistentes en la Universidad de Caracas. Concluidos los estudios regresa a Venezuela e inicia con 27 años su carrera de profesor universitario instituyendo las cátedras de histología normal y patología de fisiología experimental y bacteriología con un laboratorio a la vanguardia y de estas cátedras será designado profesor titular. En el ejercicio de la profesión privilegió a los pobres a los cuales no solo asistía gratuitamente sino que además le daba el dinero necesario para comprar medicinas por ello se lo recuerda como el médico de los pobres miembro fundador de la Academia de Medicina de Venezuela mientras estaba en el apogeo de su vida profesional rica en publicaciones científicas después de un serio discernimiento vocacional decide con el consentimiento de su director espiritual Monseñor Castro arzobispo de Caracas el 16 de julio de 1907 a la edad de 44 años entra en la cartuja de la farneta en Lucas, Italia transcurrido nueve meses dadas sus precarias condiciones de salud tuvo que regresar a Venezuela en abril de 1909 ingresa en el seminario de Susano de Caracas con el deseo de ordenarse sacerdote y después retornar a la cartuja de su arneta pero pocos meses después tuvo que salir del seminario por razones de salud en el año 1913 gozando de plena salud ingresa en el colegio Pio Latinoamericano de Roma dedicándose al estudio de la teología y al perfeccionamiento del latín después de ocho meses le diagnosticaron una pleuritis seca y el inicio de tuberculosis los médicos que lo trataron le aconsejaron de retornar a Venezuela en el año 1914 regresa a Venezuela y se dedica a la docencia y al ejercicio de la profesión de médico en un espíritu de unión con Dios y de servicio profundamente al prójimo especialmente durante la epidemia del año 1918 José Gregorio fue un laico que en su camino de fidelidad a la vocación a la voluntad de Dios se transformó en un contemplativo que viviendo en continua atención de acceso y supo dejar una huella indeleble no solo por su profesionalidad médica caracterizada por la armonía entre ciencia y fe sino también por su amor a la pureza virginal totalmente libre de cualquier valor transitorio con la mirada establemente dirigida a Dios a quienes percibió especialmente en el servicio a los pobres habiendo vivido en el mundo en un ambiente ateo y materialismo se transformó en un faro de luz para que todos pudieran ver con claridad el rol y la misión de los fieles laicos en la iglesia y en el mundo transformar las estructuras temporales con la verdad del evangelio a través de la formación cristiana de las conciencias especialmente en las distintas categorías profesionales de la ciencia médica de los cultores de la paz llevando incluso al punto de ofrecer su propia vida al señor por la paz en Europa efectivamente un amigo lo visitó el 29 de junio del año 1919 y lo encontró muy contento preguntando al doctor José Gregorio por la causa de aquella alegría contestó que había tenido noticias de la firma del tratado de Versalles por lo cual estaba seguro que Dios había aceptado su ofrecimiento esa misma tarde a las 14 horas el venerable siervo de Dios fue atropellado por un vehículo mientras estaba llevando una medicina a un enfermo trasladado al hospital fallece pronunciando el dulce nombre de María Santísima el 30 de junio sus restos mortales fueron trasladados de la universidad a la iglesia catedral en medio de una muchedumbre y acompañado por profesores y alumnos en sus funerales participó el arzobispo de Caracas y el capítulo metropolitano desde la salida del féretro a la iglesia hasta el cementerio del sur fue llevado en hombros con la gente que se disputaba el poder tocarlo más de 30 mil personas participaron en sus exequias el 23 de octubre del año 1975 en ocasión del proceso apostólico de su causa de beatificación sus restos fueron exhumados y trasladados a una tumba preparada en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria en Caracas donde desde entonces ha sido visitada ininterrumpidamente por millones de fieles de pie escuchamos la lectura de las letras apostólicas con la fórmula de beatificación acogiendo el deseo de nuestro hermano Baltasar Enrique Cardenal de la Santa Iglesia Romana Horras Cardoso arzobispo metropolitano de Mérida en Venezuela administrador apostólico de Caracas así como de muchos otros hermanos en el episcopado y de muchos fieles después de haber recibido el parecer de la congregación de las causas de los santos con nuestra autoridad apostólica concedemos que el venerable siervo de Dios José Gregorio Hernández Chisneros fiel laico experto en la ciencia y excelente en la fe que reconociendo en los enfermos el rostro sufriente del Señor como el buen samaritano los socorrió con caridad evangélica curando sus heridas del cuerpo y del espíritu de ahora en adelante sea llamado beato y que sea celebrado cada año en los lugares y según las reglas establecidas por el derecho el 26 de octubre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo viva José Gregorio Hernández que viva José Gregorio José Gregorio es nuestro se revela en este momento la imagen del beato con sabreola lo hará un familiar de la familia Hernández Cisneros familiar de nuestro nuevo beato en este momento en este momento Es el pregón del corazón, de un pueblo que en su devoción clama tu nombre. Su alma responde, un sabroso amor. ¡Gracias! 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 a las manos del maestro Jesús, vivir de siempre con su amor, José Gregorio, mi rechazo, la luz ungido, por Dios elegido, un ser de luz y amor. José Gregorio, mi rechazo, nombre recita, tu pueblo que necesita, tu amor y conmesurable, sabio varón, memorable manos de tu luz bendita. José Gregorio, mi rechazo, nombre recita, tu pueblo que necesita, tu amor y conmesurable, sabio varón, memorable manos de tu luz bendita. José Gregorio, mi rechazo, amor,ố de las almas que te piden que amor siempre va a ¡Gracias por ver el video! 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 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria Acompañado de sus ángeles se sentará en su trono de gloria Entonces serán congregados ante él todas las naciones Y él apartará a los unos de los otros Como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos Y pondrá las ovejas a su derecha Y a los cabritos a su izquierda Entonces dirá el Rey a los de su derecha Vengan benditos de mi Padre Tomen posesión del reino preparado para ustedes Desde la creación del mundo Porque estuve hambriento y me dieron de comer Sediento y me dieron de beber Era fonastero y me hospedaron Estuve desnudo y me vistieron Eferno y me visitaron Encarcelaron y fueron a verme Y los justos contestarán entonces Señor cuando te vimos hambriento Y te dimos de comer Sediento y te dimos de beber Cuando te vimos de forastero Y te hospedamos O desnudo Y te vestimos Cuando te vimos enfermo O encarcelado Y fuimos a ver Y el Rey les dirá Yo les aseguro Que cuando lo hicieron Con el más significante de mis hermanos Conmigo lo hicieron Entonces Dirá también a los de la izquierda Apártense de mi malditos Vayan al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Porque estuve hambriento Y no me dieron de comer Sediento y no me dieron de beber Era forastero Y no me hospedaron Estuve desnudo Y no me vistieron Enfermo y encarcelado Y no me visitaron Entonces Ellos le responderán Señor Cuando te vimos hambriento O sediento De forastero O desnudo Enfermo o encarcelado Y no te asistimos Y él Le replicará Yo les aseguro Que cuando no lo hicieron Con uno de aquellos Mis hermanos Más insignificante Tampoco lo hicieron Conmigo Entonces Estos irán Al castigo eterno Y los justos A la vida eterna Palabra Y la vida eterna Palabra Palabra El Señor Palabra 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 Gracias. Queridas hermanas y hermanos, ha llegado el gran día de la beatificación de nuestro querido doctor José Gregorio Hernández. Todos nos regocijamos en el Señor. Ha sido este un día largamente deseado y esperado. Nos sentimos profundamente agradecidos con todas aquellas personas que han contribuido a llevar adelante su causa de beatificación en medio de tantas dificultades. Aprobar la beatificación ha sido una nueva y gran manifestación de cariño paternal por parte del Papa Francisco. Un gran regalo para todos los venezolanos. Al mismo tiempo, agradecemos calurosamente al Santo Padre por el extraordinario mensaje que para esta ocasión nos envió. Gracias al Cardenal Jorge Urosa. Gracias al Cardenal Baltasar Porras, a quien le ha correspondido la gran responsabilidad de llevar a cabo la última etapa de este proceso de beatificación. Muchas gracias. Nuestro querido Secretario de Estado, el Cardenal Pietro Parolín, con todo su corazón habría querido poder estar con nosotros en este momento, pero lamentablemente no ha sido posible. Esperemos que pueda volver pronto a Venezuela, quizás acompañando a Papa Francisco, quien nos confió, tiene muchas ganas de visitar nuestro país. Voy a transmitir al Papa este aplauso. Cuando el 26 de octubre de 2014, estaba celebrando por primera vez en la Iglesia de la Candelaria, aquí en Caracas, el aniversario del nacimiento de nuestro Beato, me di cuenta de que el 26 de octubre coincidía con la fecha de mi nombramiento oficial como anuncio apostólico en Venezuela. Y por eso fue espontáneo decirles a las personas que llenaban el templo, probablemente algo de esto está escrito en las estrellas. Entonces, les prometo que permaneceré como anuncio en Venezuela hasta la beatificación del doctor José Gregorio. Lo cual, como ahora, provocó un aplauso lleno de emoción. Obviamente, en aquel momento no podía imaginarme que la beatificación del doctor José Gregorio iba a ser proclamada pocos años después y mucho, mucho menos, que Papa Francisco me nombrase como legado suyo para presidir esta solemne e histórica celebración. Era cierto, por tanto, que algo estaba escrito en el cielo, entre las estrellas, porque hoy tengo el honor y la alegría de participar en la realización de este gran sueño de todo el pueblo de Venezuela. La alegría de hoy, como ha dicho el Cardinal Balthazar, no debe disminuir por la grave situación de salud provocada por el COVID-19. Por supuesto, nos imaginamos la celebración multideminaria que se habría realizado para la proclamación del nuevo Beato, sin la pandemia. Pero las actuales medidas necesarias de seguridad no lo han permitido. Sin embargo, y gracias a los medios de comunicación, en este momento tan esperado están con nosotros estrechamente unidos todas las icas e icos de esta nación, incluidos los muchos que se han visto obligados a salir de su patria por circunstancias dolorosas. Saludo a los amigos de Isnotu y de Trujillo. Saludo a las numerosas personas de diferentes países del mundo que viven con nosotros este momento histórico. Parece providencial celebrar la beatificación de un médico en medio de una pandemia que afecta a toda la humanidad. Oremos intensamente por los millones de víctimas y por todos los enfermos a causa del virus. En la figura del Beato José Gregorio, la Iglesia rinde hoy a los profesionales de la medicina y de la salud un homenaje de reconocimiento, gratitud y oración. Que el Beato José Gregorio interceda para que el acceso a las vacunas se logre juntos, sin divisiones, sin resistencias. La beatificación del doctor José Gregorio nos confirma que Venezuela es y será siempre tierra de gracia, aunque las circunstancias puedan parecer o sugerir el contrario. El nuevo Beato es capaz de unir a todos sus compatriotas por encima de las diferencias sociales, políticas y económicas e incluso de las ideológicas e incluso de las ideológicas o religiosas. Me atrevo a decir que tal vez en estos momentos no existe en Venezuela otra figura más querida y aceptada por todos como el doctor José Gregorio Hernández. El doctor José Gregorio es sin duda uno de los mejores venezolanos de todos los tiempos. porque él tenía un secreto. Su secreto era su fe, su creencia en Dios, su constante búsqueda por hacer la voluntad de Dios, su poner en práctica los mandamientos, su ser discípulo de Jesucristo, su vida de oración, su amor por la Eucaristía. Como hemos escuchado, murió pronunciando el nombre de la Virgen Santísima. Vivir el Evangelio lo ha convertido en el santo del pueblo, el médico de los pobres. La fe le permitió al doctor José Gregorio entrar en una nueva dimensión, comprender su vida y la historia con los ojos de Dios. Ver que la existencia humana no termina en el sufrimiento, en el dolor y en la muerte, sino en la eternidad, en el paraíso. Me impresiona profundamente constatar que en la figura del beato doctor Gregorio se puede encontrar al gran científico, médico, catedrático y al mismo tiempo la humildad radical, la renuncia a la arrogancia y la dedicación a los pobres. Esto es típico de la lógica del Evangelio. El futuro de Venezuela depende de personas capaces de vivir esta nueva lógica. Al escuchar la primera lectura de esta celebración me imaginé que las palabras que el arcángel, el arcángel médico, Rafael, le dirige a Tobit, a su hijo Tobías y a su esposa Sara. Imaginé que estas palabras fueran dedicadas a nuestro beato. Bendican a Dios, proclamen las obras del Señor, hagan el bien. Es el ángel que señala el camino del bien y lleva a la presencia de Dios las oraciones y las buenas obras de Tobit y Tobías. Esta es la nueva dimensión de la vida que el mundo muchas veces no conoce. El ángel está a nuestro lado para decirnos que el cielo está abierto y nuestra historia está escrita en el cielo. También me imaginé que las últimas palabras dichas por Jesús antes de su pasión y resurrección narradas en el Evangelio de hoy fueran dirigidas al doctor José Gregorio. Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vestieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. El doctor José Gregorio reconoció la imagen más pura de Dios en el rostro de los demás, en particular en el de los pobres, los necesitados, los migrantes, los privados de libertad, con quienes Jesús se identificó. El respeto por la dignidad de las personas y su libertad es un mandamiento divino y nadie en la tierra puede negar la dignidad y la libertad. El doctor el doctor Gregorio luchó por el respeto de la dignidad sagrada de la vida desde el instante de la concepción hasta la muerte natural. La vía para realizar los grandes sueños de la existencia pasa por las obras de caridad, a través de lavarnos los pies unos a otros, servir y dejar que los demás nos sirvan porque todos necesitamos ayuda para salvarnos juntos, como nos dijo el Papa en su mensaje, que el Beato José Gregorio nos ayuda a vencer el mal usando la fuerza mansa y desarmada del bien. Gracias. ¿Por qué para el cristiano no hay otro camino que nos ayuda a entender que la violencia genera solo violencia, el odio más odio y que el camino de Dios es el del amor? Que el nuevo Beato conceda a este amado país el milagro de la reconciliación, de la unidad nacional, de la fraternidad, como nos subrayó el Papa Francisco. Sabemos que el doctor José Gregorio ha ofrecido su vida por la paz. Hoy desde el cielo nuestro querido Beato nos impulsa aún más por las sendas de la caridad, única vía para que nuestro camino terrenal no sea en vano sin sentido. Ustedes, los venezolanos, desde hace más de un siglo han contado con la intercesión segura del doctor José Gregorio. La más reciente reconocida por la Iglesia ha sido la sanación de la querida niña Yaxuri Solórzano presente aquí. Ahora ya podemos venerar pública y litúrgicamente la imagen del nuevo Beato de la misma manera que a las de tres grandes mujeres que lo antecedieron en el honor de los altares María de San José Candelaria de San José Carmen Rendiles pero a partir de hoy el Beato José Gregorio ya no pertenece únicamente a los venezolanos sino que desde Venezuela se dona a la Iglesia Universal y al mundo entero celebramos esta beatificación en el tiempo de Pascua Cristo resucitado precedió al doctor José Gregorio en Isnotú en París en Caracas y lo precedió en el paraíso hoy el resucitado nos precede y acompaña cada uno de nosotros que el Beato José Gregorio Hernández obtenga hoy una gracia especial para Venezuela y sea un rayo de luz que ilumine el futuro y su presencia como hermano primuroso desde el cielo nos guíe en cada paso para que sepamos descubrir más allá del cansancio las lágrimas y los obstáculos del camino la verdadera felicidad que el Señor Jesús nos ha preparado amén amén alegres por la celebración de la beatificación del médico de los pobres José Gregorio Hernández presentemos a Dios nuestras plegarias por la santa iglesia de Dios por el Papa Francisco por nuestro administrador apostólico Cardenal Baltasar Baltasar por los obispos presbíteros y diáconos para que iluminados por el Espíritu Santo guíen a la iglesia de Dios que peregrina en Venezuela roguemos al Señor por nuestro país Venezuela sus gobernantes y dirigentes para que encuentre el progreso por caminos de libertad justicia diálogo y paz protegida por la intercesión del Beato José Gregorio roguemos al Señor para que la investigación y la atención médica en nuestra patria se haga a favor de todas las personas y sea guiada por la búsqueda del bien común a ejemplo de la labor científica y el servicio a todos con predilección por los pobres tal como lo realizó el Beato José Gregorio roguemos al Señor por los más necesitados de nuestro país los enfermos hambrientos desesperanzados excluidos con quienes el Señor se identificó y a cuyo servicio estuvo entregado el Beato José Gregorio roguemos al Señor por el mundo universitario de nuestro país con especial recuerdo por la Universidad Central de Venezuela en donde el Beato José Gregorio estudió y ejerció como docente para que siguiendo la excelencia académica de nuestro Beato forme profesionales de alta factura académica y moral roguemos al Señor para que la pandemia que nos azota no nos acobarde y aísle sino que sea una oportunidad para estar más cerca de los que sufren y también sea la ocasión para unirnos en la búsqueda de soluciones como la vacuna que favorezca a toda la población roguemos al Señor para que el ejemplo de venezolanidad rectitud ciudadana compromiso social y devoción católica del Beato José Gregorio con quien todos nos sentimos identificados y deseosos de seguir sus huellas sea una guía en la formación de nuestros niños y jóvenes roguemos al Señor oh Dios de misericordia amor que por intercesión del Beato José Gregorio llegue nuestra súplica a ti por Cristo nuestro Señor Señor ¡Gracias! 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 Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acogue, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo del Beato José Gregorio, por Cristo nuestro Señor. ¡Gracias! El Señor esté con ustedes. ¡Gracias! 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 Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, y aquí por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor a un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias de bendigo, lo partió, y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias de bendigo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirigue tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que es nuestro enfoque y ofrenda permanente, para que gocemos de tu edad junto con tus elegidos, con María, los mártires, el Beato José Gregorio y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Baltasar Enrique, obispo de esta Iglesia, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Cantamos con fe y esperanza. San Francisco, allá de las presentaciones de los siglos mais y Wahle, al revista del nacimiento, santificado sea su nombre, santificado sea su nombre, y su vez, no es, no es. Amén. ¡Gracias! 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 Como hermanos, deseen un saludo de paz. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos los invitados a la cena del Señor! No, no, Señor, que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para el Señor. ¡Gracias! 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 esa caridad hizo tanto bien a tu pueblo, por Cristo nuestro Señor. Monseñor Tulio Ramírez Padilla, obispo de Guarenas y vice postulador de la causa, va a ser entrega de un obsequio al señor nuncio apostólico en nombre de todos los devotos de José Gregorio Hernández. Gracias. Hacemos lectura del quirógrafo del Santo Padre Francisco sobre la disposición de que el venerable siervo de Dios, José Gregorio Hernández Cisneros, sea copatrono del ciclo de estudios en Ciencias de la Paz de la Pontificia Universidad Lateranense. Habiendo considerado la solicitud del venerable hermano, el señor Cardenal Baltasar Pogras Cardoso, administrador apostólico del arquidiócesis de Caracas, Venezuela, mediante la carta de fecha 9 de marzo de 2021, aceptada la petición del rector de la Pontificia Universidad Lateranense, dispongo de buena gana que el venerable siervo de Dios, José Gregorio Hernández Cisneros, fiel laico, nacido el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, Venezuela, y fallecido el 29 de junio de 1919 en Caracas, Venezuela, cuya beatificación está establecida en la arquidiócesis de Caracas el 30 de abril de 2021, sea nombrado copatrono del ciclo de estudios en Ciencias de la Paz, instituido por mí en la Pontificia Universidad Lateranense, con la carta El Deseo de Paz del 12 de noviembre de 2018, colocándolo junto al beato Juan de la Paz. Desde el Vaticano, 28 de abril de 2021, Francisco. Cercana a la conclusión, cercana a la conclusión de nuestra ceremonia de beatificación, en este momento el señor Cardenal va a realizar una entrega, la entrega de los relicarios con las reliquias de nuestro nuevo beato a todos los obispos y arzobispos y vicarios apostólicos de nuestro país. Queridos hermanos obispos, un gesto de envío de iglesia en salida para que el beato José Gregorio Hernández se haga presente, más cercano a cada una de nuestras comunidades, toma cuerpo en la entrega de estos hermosos relicarios, confeccionados por manos expertas, contentivos de una partecita auténtica de su cuerpo, colocados en lugar visible de los mismos, por las manos hacendosas de las hermanas siervas de Jesús, bajo la guía de la postuladora de la causa, doctora Silvia Correale. Es verdad que la pandemia nos tiene limitados y encerrados, pero José Gregorio, como en otros tiempos, sale hoy a recorrer el país. Sus reliquias lo hacen presente y cercano en cada una de nuestras diócesis, y en cada uno de nuestros estados, tiene un santuario, como si dijéramos un consultorio, en el que Dios seguirá oyendo las cuitas de su pueblo, y seguirá sanando por intercesión de nuestros paisanos, las enfermedades de los cuerpos, como sanó milagrosamente a la querida jovencita Yaksuri Solórzano, y las penas, las tristezas y las desesperanzas de las almas, como hizo con el corazón adolorido de su familia, y abrió espiritualmente la sensibilidad científica del médico, doctor Alexander Knisky, y el equipo del hospital de San Fernando de Apure. La beatificación es un punto de llegada y un punto de partida. A lo largo de siete décadas, la devoción, la espiritualidad, el sentido de lo trascendente, el amor a la iglesia, han sido, junto a las iniciativas de servicio al necesitado, al enfermo, al excluido, pilares de su popularidad, generando una creatividad que emociona y estimula a seguir en esa senda. El amor a Dios y a sus santos tiene como contrapartida necesaria el servicio al prójimo. Momento de particular significación creyente y honda resonancia popular, lo constituye la veneración de las reliquias de José Gregorio y Abeato. Reliquias que, partiendo de este recinto, llegarán procesionalmente hasta los últimos rincones de nuestra amada patria, porque en todos ellos habrá corazones dispuestos a recibirla con cariño y devoción, como promesa de orientar sus vidas según su ejemplo y compromiso. En su forma genuina, las procesiones son entre nosotros, ancestralmente, manifestaciones de la fe del pueblo, engarzadas con frecuencia, con connotaciones culturales, capaces de renovar el sentido de identidad local, de comunidad popular, de sentimiento trascendente de la vida. Las reliquias tienen en la iglesia un hondo significado. Han recibido siempre una especial veneración y cuidado, porque el cuerpo de los beatos y de los santos destinados a la resurrección ha sido en la tierra el templo vivo del Espíritu Santo y el instrumento de su santidad, reconocida por la autoridad eclesiástica mediante la beatificación y la canonización. En cada una de nuestras diócesis, el obispo ha establecido ya un santuario de José Gregorio. A ellas se añaden las llamadas reliquias no insignes o pequeños fragmentos del cuerpo de los beatos y de los santos, incluso objetos que han estado en contacto directo con sus personas. Corresponde conservarlas y honrarlas con espíritu religioso, evitando cualquier forma de superstición y de comercialización. En el futuro cercano, cumplidos los requisitos canónicos, atenderemos las muchas solicitudes de reliquias dentro y fuera del país. Hoy, de manera especial, volvemos nuestra mirada a la querida tierra de Isnotú y bendecimos a Dios porque puso sus ojos en una familia trujillana y entre sus hijos le regaló para el bien de todo el pueblo al que fue bautizado con el nombre de José Gregorio. Nombre en su estela, quizás el más común en Venezuela. Ya desde entonces, nuestro futuro beato comenzó a ser factor determinante de sentido de unidad espiritual más allá de las naturales diferencias entre los hombres e incluso las impuestas por las ideologías políticos sociales, mostrando en la realidad que la vida, el amor y la esperanza tienen la última palabra sobre la muerte, la división y la sin razón. Un modo de agradecerle a Dios a la familia Hernández Cisneros, a la tierra de Isnotú y al Papa Francisco por la persona de José Gregorio y el reconocimiento de su vida ejemplar, santa, es comprometernos a recuperar el respeto mutuo de la dignidad y la estima entre todos los venezolanos, así como la unidad en la diversidad entre todos los ciudadanos y la colaboración leal entre las instituciones como vigencia efectiva del ideal republicano republicano y cristiano de libertad, igualdad y fraternidad. En cada diócese se está elevando alguna iglesia o parroquia a santuario diocesano para que la presencia y el beato sea cercana a todos. Junto a estos lugares de oración, peregrinación y evangelización está el aporte en el campo de la salud, instaurando centros anexos para la atención primaria, el estudio e investigación en campos específicos relativos a la sanidad, unidos a las facultades de medicina, a las academias, a enfermería y afines para apoyar con becas a los estudiantes y estimular el desarrollo de investigaciones que mejoren la atención sanitaria como lo hicieron aquellos galenos de comienzo del siglo XX de los cuales nuestro beato fue compañero fiel, animador infatigable, modelo humilde y servicial. El reto es gigante pero la voluntad es mayor y la asesoría de expertos en este campo nos anima. La salud integral de cuerpo y espíritu personal y social nos llama a ser solidarios. Solos es imposible superar las carencias. La sociedad es plural y los aportes de cada sector son necesarios. La ayuda humanitaria, la mejora sustancial del sistema sanitario, las urgencias y el deber humanitario como los de la vacunación masiva no pueden ser cotos cerrados en ningún sector. La calidad de vida y la integridad de todos los que habitamos de esta tierra exigen sin demora concertación, negociación, planificación, ejecución y supervisión en las que la verdad y la transparencia se hagan presentes para que la credibilidad y la esperanza aumenten sin particularismos ni sectarismos. A ello nos invita el Beato José Gregorio, referente que une a todos los venezolanos más allá de las diferencias. Es el aporte que desde la iglesia tenemos el deber de ofrecer para bien de todos. Deterrar las enemistades con espíritu samaritano de perdón y reconciliación en el que la justicia en la verdad y la caridad en la misericordia se den la mano es urgencia ineludible. Como nos dice el Papa Francisco, cito, la ternura es el amor que se hace cercano y concreto. Es un movimiento que procede del corazón y llega a los ojos, a los oídos, a las manos. La ternura es usar los ojos para ver al otro, usar los oídos para escuchar al otro, para oír el grito de los pequeños, de los pobres, de los que temen el futuro. Escuchar también el grito silencioso de nuestra casa común, la tierra contaminada y enferma. La ternura consiste en utilizar las manos y el corazón para acariciar al otro, para cuidarlo. Que esta beatificación, el peregrino de todos los rincones con la reliquia de nuestro Beato, sea la puesta en marcha de las bienaventurancias de los misericordiosos. Servir al hombre, al hombre en todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en todas sus necesidades. La iglesia se ha declarado casi la sirvienta de la humanidad, como nos dijo en su momento Pablo VI, la idea del servicio ha ocupado un puesto central. Que la madre del Evangelio viviente bajo la advocación de Coromoto, manantial de alegría para los pequeños, ruegue por nosotros. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Amén. Que Dios, nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta del beato José Gregorio, los bendiga, los proteca y los confirme en su paz. Amén. Que Cristo el Señor, que ha manifestado en el Beato José Gregorio la fuerza renovadora del misterio pascual, nos haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. Que el Espíritu Santo, que en el Beato José Gregorio nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, nos conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. En esta ceremonia, escuché a cada rato, Venezuela está feliz por su Beato. Si trata de un Señor, no digo ni sobrevivir, te he visto por mi casa, es mi cara mi que quito. Cuando algo no me duele, lo que hace mi mamita, es darme un remedio y rezarme su estampita. Por eso es el momento para el introvertido. José Gregorio Hernández nació en los santos dominados, en una hermosa familia de valores cristianos. Su padre le enseñó el valor de la honestidad y su madre le inculcó la fe y la caridad. A los 14 se muda a la ciudad capital, donde se hace bachiller y nuevo profesional. En la universidad, con esmero y disciplina, descubre su pasión estudiando medicina. Al graduarse le dije, oye José Gregorio, ¿por qué no abres en Caracas tu propio consultorio? Sin embargo, él tenía una idea diferente. Regresar a Islutú para servir a su gente. Al cabo de un tiempo consiguió ser becado, viajando hasta Europa para hacer un posgrado. Y después de estudiar, pudo quedarse en París. Pero la ciencia moderna quiso traer al país. Con mucho entusiasmo, volvió José Gregorio, para instalar en Caracas el primer laboratorio. Vendó varias baterías, siendo un gran profesor. Y en las aulas de clase, se entregó por amor. Convertirse en sacerdote fue siempre su sueño. Incluso varias veces, lo intentó por empeño. Pero pronto entendió la voluntad del Señor. Su misión en la vida, era ser buen doctor. Dedicándose a sanar con toda su energía, se acercó más a Dios y a la Virgen María. Juraba a los enfermos de noche y de día, y a todos por igual, con cariño atendía. El médico de los pobres, así sería bautizado, por su trato bondadoso a los más necesitados. Pues si algún paciente no le podía pagar, él igual los curaba sin pensar en cobrar. Pero un día una noticia se supo de repente. José Gregorio falleció en un triste accidente. La gente, agradecida por su enorme corazón, comenzó a rezarle con profunda devoción. Desde ese momento, por el país entero, se conocen prodigios del Señor del Sombrero. Y un milagro reciente aprobó el Vaticano, para alegría de todo el pueblo venezolano. Una niña en el llamo estaba muy herida, y su madre al doctor le imploró por su vida. A los pocos días pasó algo inesperado. La pequeña se curó, se había salvado. Así José Gregorio ascendió a los altares, para cuidarnos a todos de males y pesares. De ser siervo de Dios, y luego venerable, pasó a ser beato, este hombre admirable. De ser siervo de Dios, y luego venerable. No, 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 no hay � Minga. que siempre hice aquí, nosotros debemos de hacerlo también. ¡Vamos! 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 Ahora llegó la hora, su Southern Gregorio es tu biangificación. Este pueblo está contigo, tú eres quien la igna. Tu sos eterno protector. Dobre el señor, su Southern Gregorio es tu biangificación. Este pueblo está aquí vivo, y tú eres un milamito, y no eres lo protector. Oh, mi Señor Jesucristo, y Dios bendito, danos la fuerza y valor, para orar de noche y día, y cantar con alegría por tu viajita y mi nación. Oh, mi Señor Jesucristo, y Dios bendito, danos la fuerza y valor, para orar de noche y día, y cantar con alegría por tu viajita y mi nación. José Gregorio Hernández, el pueblo venezolano, Latinoamérica y el mundo, celebran tu viajita y mi nación oficial. Gracias, Dios mío, se hizo el milagro. ¡Gracias! Esta carta es pa' Francisco, papa latino de honorable convicción. Conoce tu biografía, sabe que todos los días es un milagro, eres autor. Esta carta es pa' Francisco, papa argentino de honorable convicción. Conoce tu biografía, sabe que todos los días es un milagro, eres autor. Vamos, todos, te invito, a ganar tu viajita y amarte una oración. El pueblo venezolano celebra alegre y un paro de acampicación. Vamos, todos, te invito, a ganar tu viajita y amarte una oración. El pueblo venezolano celebra alegre y un paro de acampicación. Con gran alegría el pueblo venezolano celebra la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Por supuesto, una ceremonia histórica presidida por toda la directiva de la Iglesia Católica. Es importante destacar también que este evento representa no solamente a los feligreses de la Iglesia Católica, sino también a todos esos sectores sociales de nuestro país. Porque José Gregorio Hernández es la venezolanidad. La venezolanidad representa la ciencia, la cultura y al pueblo humilde de nuestra nación. Bendecimos, por supuesto, a este día, un día histórico para nuestra nación. Y por eso vemos representantes del gobierno bolivariano en esta actividad. Y por ello también vamos a la plataforma digital 2.0 para ver información relevante a esta hora. Y es que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha publicado el siguiente mensaje en referencia a este histórico día. Hoy con alegría ratificamos nuestra devoción por uno de los venezolanos más grandes que hemos tenido, el doctor José Gregorio Hernández. Recibamos con mucha fe y esperanza las bendiciones del santo del pueblo. Venezuela llegó el día tan esperado para todas y todos. Y acompañan las imágenes de este mensaje publicado por el mandatario venezolano en el siguiente mensaje. Veamos. José Gregorio Hernández fue un gran médico venezolano. Le ayudó mucho a los pobres, lo llamaban el médico de los pobres. Ha quedado en la creencia de un pueblo de que él aparece, encarna y hace operaciones. Así que para nosotros ya él es un santo. El pueblo lo hizo santo. Esto es una lucha de muchos años. Tuve un encuentro extraordinario con el jefe de Estado del Vaticano, el Papa Francisco. Y yo le llevé el regalo, una estatuilla de madera de José Gregorio Hernández. Después le mandé una carta privada donde le agregaba datos de José Gregorio Hernández. Ya en este momento que el Papa Francisco está en la ruta para beatificar a José Gregorio. Porque se lo merece. Qué felicidad que ocho años después se hará la misa de beatificación. Porque como el pueblo venezolano me declaro devoto, seguidor, creyente de José Gregorio Hernández. Me consta su poder divino, su poder milagroso. Un acto de unión entre los venezolanos. Unión en la oración. Unión en José Gregorio. Y recibamos las bendiciones del siervo de Dios, del santo de los pueblos, José Gregorio Hernández. Llegó el día. Sabíamos que llegaría.